Hay una serie de pendientes importantes, la participación social y de parte de los artistas también, de manera importante, en la discusión de qué es un asunto de interés público. A veces incluso los propios artistas piensan que el asunto de interés público, y en el funk a veces se da, es el artista, y yo no creo que el artista tampoco sea el asunto de interés público. Hay algo que tiene que ver con la sociedad y de la conexión del trabajo del artista con la sociedad que interesa, no necesariamente se mide en espectadores, algo tendrá que ver esa variable, pero no es la principal tampoco, no necesariamente, puede ser el descubrimiento de nuevos lenguajes, porque no, puede ser también el involucramiento con partes de la sociedad determinadas. No sé, hay varias posibilidades y todas esas tienen que ser discutidas. Tenemos que derrotar el síndrome del desayuno escolar, es decir, tú te formaste, te dieron y te toca hasta que regreses a la cola, que todavía lo tenemos. Por eso la conversación suena también tan mal, como esos se formaron, no se quitan de la cola. Pero también tenemos que entender que tenemos que abrir nuevas oportunidades, que el mundo del teatro, para acomodidad incluso de la gente de teatro establecida, yo incluida dentro de estas, pues hay un mundo que no se distribuye mal, a mí me toca de vez en cuando, y los demás, ¿qué pasa con los demás? No tienen la menor oportunidad, entonces, la política de los desayunos escolares no funciona, pero tampoco podemos estar equivocándonos constantemente, cerrando opciones y nuevas oportunidades de espacio para las nuevas generaciones, o las nuevas formas de hacer teatro que a lo mejor no lo hacen las nuevas generaciones necesariamente, les tocaría, pero no son las únicas. Avanzar más en la autonomía artística administrativa, ampliando el espectro de atención, en especial, aquí en México hay leyes que imposibilitan el apoyo público a espacios que son privados, y eso imposibilita muchísimo de las políticas, de la eficacia de las políticas públicas, porque hace que uno se muerda la cola, es decir, sí te apoyan a ti, pero donde te presentas nuevamente, resulta que tu espacio es privado, y para invertir en tu espacio privado no puede haber dinero, porque la ley prohíbe que haya un dinero para público, para espacios privados, en fin, todo eso tiene que estar revisado, tiene que abrirse de otra manera, y trabajar en nuevos territorios, con nuevas poblaciones y en otros lugares. La Ciudad de México es un ejemplo, la Ciudad de México tiene un eje que va del centro al auditorio, del auditorio aquí a donde estamos ahora, se hace un saltito al CENART y se acabó. Iztapalapa es una parte de la ciudad que tiene tres millones y medio de habitantes, y no hay nada, nada de esta infraestructura, nada de estos planes, nada de estos proyectos, es como si fuera peor que la peor provincia, porque si vemos nosotros las cifras van a ser similares a las de Sao Paulo y Río de Janeiro, pero hablas de una parte de la ciudad y la otra, la otra no tiene nada, y es la mayor parte de la ciudad. Entonces, tenemos que pensar en llegar a otras partes de la ciudad y de la nación, y por otro lado, tenemos que pensar en abrir cauces a otro tipo de proyectos, y creo que el impulso al proyecto de jóvenes es muy, muy importante, que estamos cerrándole el espacio y dejándole un mundo cada vez más difícil a los jóvenes. Nosotros cuando salimos de la escuela, pues sí, teníamos que pelear unos con otros para conseguir recursos, llevar adelante un proyecto, presentarnos, etcétera, pero no éramos los 500 que se presentan para entrar a una escuela, los 180 que se presentaron con Enrique para el carro de comedias, los, bueno, podríamos hablar de números, bueno, los 9 mil que son aprobados en esta universidad, de los 115 mil que se presentan a examen cada año. O sea, tiene que haber, como parte de la política pública, la apertura de nuevos territorios y nuevas oportunidades a las nuevas generaciones. Si no trabajamos en ello, y hemos estado trabajando en un proyecto, un grupo de nosotros, que abra, de menos en el caso específico del teatro, nuevas convocatorias para apoyar, sobre todo, a grupos estables, pensando en el mediano plazo, y que pensando también en el desarrollo de nuevos espacios teatrales, que sean privados, con ciertas circunstancias, con ciertas reglamentaciones, desde luego, si no, vamos a terminar dando el dinero a CIE también para que presenten Iztapalapa, no sé qué cosa. Pero esto también, lo que quiero decir es que existiendo estas, unas políticas públicas que dentro de todo no han cambiado en el mal sentido, son insuficientes, están rebasadas, y que tenemos que dar unos pasos más adelante, y que a nosotros nos corresponde no sólo pensar como comunidad, que luego no lo hacemos como comunidad teatral, sino también como una comunidad de artistas, pero también como una sociedad, cuál es el interés de la sociedad en esto, para que tenga sentido esta aportación social de todos los mexicanos al desarrollo del teatro y de las artes.